Me salió mal esta funda y acá te voy a mostrar por qué y cómo la voy a reparar. El día de ayer le puse resina a esta funda, pero no la estuve cuidando como debería ser, así que hoy a la mañana, cuando ya estaba seca, me di cuenta que quedó mal. Pero tranqui, porque todo problema tiene solución. Lo único que hay que hacer es volver a preparar resina y esta vez acomodarla muy bien y claramente estarla cuidando por lo menos durante una hora para ver que no se abra la resina, que no salgan más burbujas, si se chorrea limpiarla. Es por eso que tenemos que estar vigilando nuestro trabajo, por lo menos la primera hora de secado. Y acá les muestro, ¿se acuerdan? Como estaba al principio toda abierta en esta parte, bueno, ahora quedó totalmente parejita. Así que bueno, si algún día te llega a pasar este accidente, no te preocupes porque tiene arreglo.